El médico y exalcalde de Barranca Bermeja, Pedro Manuel Flores Olivares, en asocio con un grupo de empresarios locales, ha presentado un prototipo de ventilador para atender la emergencia en casos graves del COVID-19, prototipos que buscan el apoyo oficial y la aprobación del INVIMA para entrar a suplir de alguna forma la falta de estos equipos en centros asistenciales para atender la pandemia. El talento para la creación de estos prototipos, de acuerdo con el médico Flores, es talento local, talento de Barranca Bermeja. La iniciativa de estos prototipos de ventiladores fue presentada la tarde de este martes ante el Forcap en el propósito de interesar al distrito de Barranca Bermeja en esta iniciativa.